Buenos días en Vidas en Red. Tenemos una novedad, novedad novedosa. El tag del hermano, una idea de la señorita... Ah, porque no me lo he inventado yo. Bueno, la idea de ella que está más puesta en YouTube que yo, que soy un dinosaurio de las redes. La idea es que hay una serie de preguntas que hemos respondido individualmente, preguntas personales sobre ella y preguntas personales sobre mí. Y entonces, ella no ha visto mis respuestas ni yo he visto las suyas. ¿Qué ha respondido ella? Bueno, vais a ver las preguntas en los títulos, abajo, por aquí, más o menos, así. Y las vamos a responder a la vez. Así que, primera pregunta... ¡Ja, ja! Otra vez. Es que hay una toma falsa donde eso mismo me pasó a mí. Bueno, ella le gusta la comida vegetariana, aunque también podría haber puesto el sushi. Es verdad, sí, me gusta más el sushi. O sea, me gusta más el sushi que la vegetariana. De hecho, la foto que pusimos en Instagram el otro día era de sushi. Y yo creo que a ti la hamburguesa. Sí, siempre viene bien. Segunda pregunta. Una, dos. En verdad no sé si es el tuyo, pero como te lo descubrí yo... En realidad me gusta más la música electrónica. Ya, sí. Yo soy más fácil, en realidad, de responder. Sí, yo acertaba. Pero que me gusta Calle 10. Siguiente pregunta. ¿Película favorita, no? Sí. Una, dos. ¿Cuál has puesto? ¿Desayuno con diamantes? Porque la vimos ayer. Sí, porque me dijiste que te la habías comprado. No, que la habías visto un montón de veces. Pero no es mi película favorita. Mi película favorita es Titanic. ¿Karate Kid? También la vimos ayer. Sí, la vimos ayer. Es que ayer vimos Karate Kid y desayuno con diamantes. Qué gran mezcla, amigos. Qué gran mezcla. ¿No es Karate Kid? Fue Karate Kid. Es Beach Fish. Es que luego hay hermanos que luego no hablamos de tantas cosas. A lo mejor si fueron desconocidos, sí hablaríamos de nuestra película favorita. Siguiente pregunta. Libros. Uf, esto sí que estaba más perdida que el barco de arroz. He puesto este interrogante, pero no sé si... Yo sí he acertado. Es que tampoco tengo un libro favorito, no te creas. Y no me he leído todos los de Harry Potter. Mi libro favorito es la Biblia. Ya, lo iba a poner. Pero digo, no puede ser. A un protestante. A ver, Reolión a la Granja está bien, pero si... Iba a poner Principito por tópico. Luego iba a poner la Biblia también. Digo, tiene que ser la Biblia, pero... No, y si fuera un libro así... Y luego me acordaba de que te gustaba este peli por un libro o algo así y tal. Sí, me gusta, pero más. Bueno, siguiente pregunta. Una. Recuerdos bonitos, ¿no? Sí. Una, dos. Bueno, es que hay muchos recuerdos muy bonitos. Porque cuando ella nació yo tenía 18 años. Entonces, pasábamos mucho, mucho, mucho tiempo juntos. Muchísimo tiempo juntos. A mí me... Yo iba a poner el episodio del moco. Pero... ¿Qué podía pasar ahora? Porque salí con muchos refugios. Jugar a la hora de la paliza es que... Ella se aburría y me decía, Julio, me aburro. Y yo le decía, ¿sabes qué hora es? Y ella, no, ¿sabes qué hora es? La ponía frenética. ¿Sabes qué hora es? La hora de tu paliza. Y ella, no... Y le hacía cosquillas. No le pegaba una paliza. No os penséis mal. No soy Donald Trump. Bueno. Recogerla en el cole era muy divertido. Porque luego hablábamos de que desde el cole a casa teníamos buenas conversaciones. Aunque ella estaba de mal humor. Pero era gracioso. Siguiente. Mejor regalo que nos hemos hecho. No te he hecho muchos regalos, así que supongo que el que más te ha gustado... Un cuadro de dibujo. Ah, sí. Vamos, de hecho lo pensé cuando contesté la pregunta. Sí. Yo le hice un regalito con un moleskine vacío en el que dibujé episodios significativos de nuestra vida juntos. Y ella me regaló una libreta de Star Wars de moleskine porque sabe que me encantan las moleskines, las libretas, y eso siempre me acierto. Y ahora en esa libreta de Star Wars creo que escribo chistes o sueños. Ya no me acuerdo qué escribo. Un talento oculto. Uno, dos. Da muy buenos masajes. Dibujar. Es verdad, me gusta mucho dibujar. No sé si soy muy bueno, pero hago mis dibujillos. He hecho ya alguna invitación de bodas, ¿eh? Con mis dibujillos. Siguiente pregunta. Tres palabras. Uno, dos. A ver. Gracioso, generoso. Mira, hemos coincidido en generoso. ¿Yo soy generoso? Sí. Sí. Soy bastante rata, ¿no? No, pero... Ella es muy creativa. Es la creatividad en persona. Y además está desbocándose. Conforme pasan los años, va aumentando su creatividad. Sí. Una cosa. ¿A dónde iremos? Sí, yo sí iremos juntos. Creo que hemos... Casi. Bueno, hemos coincidido en Estados Unidos. Sí. Es que se va a Nueva York dentro de poco. Espero que hagas vídeos. Sí. Pero creo que te... O sea, como ya está en California, creo que molaría más... Me molaría más. Bueno, ahora empieza el salseo, ¿eh? Uno, dos. ¿Contar chistes se me da mal? ¿Por qué? Los chistes en general... Es que tienes un humor muy particular. Tú te partes de risa con tus chistes. Y yo también iba a poner cantar. A mí se me da mal cantar, sí. Pero es que el tema de los chistes... Se me da mal cantar, sí, ¿no? A mí se me da mal cantar, sí. Y luego iba a poner que es muy despistado. Sí, también. Extremadamente despistado. Más despistado que yo, que también soy despistado. Se me ha olvidado el móvil en casa. A mí se me ha olvidado la cartera en Sevilla. O sea, compartimos la despistez. Se le ha olvidado la cartera en Sevilla y a mí hoy se me ha olvidado el teléfono. Y la última es el chiste. Manías, ¿no? Sí. Manías, una, dos. A ver. Mirarse en el chiste. Ir siempre por el mismo sitio, dar el mismo número de toquecitos. ¡A la cosa! Sí, tengo un desorden, un trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Luego es muy despistado y no es muy ordenado para las manías tan raras que tiene. Sí, soy un toque desordenado. Ella, bueno, esto no sé si es una manía porque esto es una cosa que comparte con todas las chicas. Espejo en el que se cruce, espejo en el que se mira y se queda un rato ahí. Pero además que le puedes hablar, no se va a enterar. A ver, explica tu manía. ¿Qué deseo de ir siempre por el mismo sitio? Pues que tienes que coger la misma cera y ese tipo de cosas. Como esta mañana. Que el chavo por ahí ha dicho, no, mejor por aquí. Soy un objetivo fácil para un grupo terrorista. ¿Y de qué se disfrazaría ella? Una, dos. ¿De Katniss? Sí. O sea, tus respuestas se limitan al día de ayer, ¿no? Bueno, pero te gustan los juegos del hambre. Sí. Bueno, sí, me disfrazaría de Katniss. ¿Has visto? Lea con verso 1. No se me hubiera ocurrido, pero sí. Cualquiera de Star Wars. Sí. Mi sueño es desfrazarme de Darth Vader. Le iba a poner, pero... Mi sueño, ¿sabes qué sería mi sueño? Hasta una boda de Darth Vader. Que en una boda de la familia, la marcha nuccial fuera, la marcha imperial, y que os casara, si fuera yo, de Darth Vader, con las palabras, se los declaró marido y mujer. Mola, ¿eh? Bueno, ¿qué piensas de... ¿Qué piensas de nuestras respuestas? Bien, bueno, hemos acertado algunas. Hemos acertado algunas. Hemos sido muy influenciados por la inmediatez. Ayer, las películas de ayer. Las películas de ayer, lo que vimos ayer de cosa, de Corting Lake. Sí. Pero bueno, en general, hemos acertado bastante. Sí. Salud y respeto. Ah. Sí. Ah, ¿tagueamos a alguien? ¿Conoces a alguien que tenga hermanos o que puedas taguear? Hijo, es que no tengo yo tantos amigos youtubers. Youtubers, sí. Es que es lo suyo ya, pasar la maldición. Esto es como las estafas piramidales. O las cadenas de cartas. No sé, reta algún amigo tuyo de... A ver, amigos, que tengan... Que tengan... Amiga, pues yo... Taguearía a Zordor, que... Mira, sí, taguearía a Zordor. Zordor, que yo sé que tú me ves y eres un tío súper familiar, aunque tu hermana no es youtuber, pero molaría que tú eres un tío tan familiar, te agarías a Zordor, hicieras el tag del hermano con tu hermana. Estás tagueado. Y lo podría hacer también Nipegún con su mujer. ¡Qué mala es! Nipegún, que se prodiga poco. Podría ser interesante. Nipegún, yo no he sido... Ha sido ella. Ella te ha tagueado. Así que Nipegún y señora de Nipegún... Ha sido desafiado. Y un argentino no dice no a un desafío. Y si es un argentino vasco, aún menos. Pues chicos, gracias, gracias. Ha sido un placer. Ha sido una opción interesante. Querríamos haber grabado más vídeos, pero al final del fin de semana da muy poco de sí. Pero... Está bien. Está bien. Como experimento. Experimento psicológico, está bien. De Bebidas en Red, sin más, se despide vuestro comandante en jefe, vuestro líder supremo, vuestro presidente no electo. Con verso, salud y respeto. Y bueno, dinos tú quién eres tú. Y tu página web. Si ya me conocen. Está todo en la cajita de información. Está todo en la cajita de información. Adiós. Chimpón. Está guay, ¿verdad? Sí. Es que ya... Lo de Nipegún ha sido un golpe bajo. ¿Por qué? No sé si me ha ocurrido. Nada más que me ha venido a la cabeza de los que conocí. Nipegún. Obroso тем, que no sé si me ha ocurrido. Está no me. Obroso. No sé si hablaba anger ating even Him. No sé. No sé.